2 raíz de x más 1 igual a y más 1 y 2x menos 3y igual a 1 ¿Cuál es el problema? Eleva la primera al cuadrado queda 4 por x más 1 igual a y más 1 al cuadrado y la de abajo se queda igual la de arriba queda 4x más 4 igual a cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el cuadrado del primero por el segundo 2x menos 3y igual a 1 puedo coger y despejar la x de aquí me queda x igual a 1 más 3y partido 2 y sustituirla aquí y me queda 4 por y más 3y partido 2 más 4 igual a y cuadrado más 1 más 2y luego 4 entre 2 es 2 me queda 2 por 1 más 3y más 4 igual a y cuadrado más 1 más 2y 2 más 6y más 4 igual a y cuadrado más 1 más 2y y voy a pasar todo esto para acá restando esto sería y cuadrado más 1 más 2y menos 6y 2 más 4 es 6 menos 6 igual a 0 y de aquí y cuadrado menos 4y menos 5 igual a 0 y igual a menos b que es 4 más menos raíz cuadrada de b cuadrado de 16 menos 4 por 1 por menos 5 partido 2a 5 y la x sería y la x sería desde entre 2 8 y entre 2 menos 1 8 es 5 menos 1 menos 1 eso es la solución habría que comprobar si se puede y se puede así que las dos valen 3 4 2 2 2 Gracias.